Rubén, estoy muy bien acompañada por la vicepresidenta del Ente de Turismo de nuestra provincia, Elena Colombres Garmendia. Es así, bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Todavía estamos con la colita porque estábamos haciendo gimnasia en las zapatillas, estábamos escuchando todo lo que nos contaba Aya acerca de la moda. Está muy linda usted hoy para venir al programa. Gracias. Me han dado unas ganas tremendas de hacer yo también gimnasia. Claro. Ya tomo nota que están hasta la una de la mañana como para que no tenga excusa de no ir. En overall. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida. Hablar acerca de nuestra provincia, de las propuestas que tenemos para esta Semana Santa. Así es. Semana Santa está muy cerca y uno de los grandes desafíos que tenemos desde el Ente de Turismo es tratar de que primero de que los turistas nos elijan como destino turístico. Y después que los tucumanos veamos a Tucumán como destino turístico y nos comportemos en nuestra provincia como destino. Entonces uno de los conceptos que tenemos para esta semana es decirle a los tucumanos esta Semana Santa quedate en Tucumán. Son cuatro días para disfrutar a pleno de una provincia que tiene mucho para ofrecer y que el tucumán turístico no es el tucumán que los tucumanos caminamos todos los días para trabajar, para llevar a los chicos al colegio, para las compras. Así es. Es un tucumán que nos tenemos que animar a descubrir y eso es lo que queremos hacer. Eso es muy importante porque muchos tucumanos ahí estamos viendo en las imágenes a ver si nos puede dar otros detalles acerca de esto. Sí, Tucumán tiene una oferta muy rica, ¿no? Nosotros estamos organizados turísticamente en cinco circuitos básicamente. Sí. El de Valles Calchaquíes, el de Yungas, la ciudad como circuito, el circuito sur y el de Valle de Choromor. Cada uno tiene un atractivo que lo distingue y que lo hace fuerte y diferente. Entonces, en temporadas como Semana Santa, cada uno de esos recorridos tiene también una propuesta diferenciadora. Por ejemplo, en Tafí del Valle, la clásica vida y pasión de Dios Hombre como un imperdible. Pero quienes elijan el circuito de Valles no pueden dejar de visitar a Maicha del Valle, Quilmes con el centro de interpretación, recorrer y visitar el taller de un artesano. En San Pedro de Colalao, por ejemplo, vamos a tener un Viacrucis con antorchas, pero también hay que sentarse a comer una buena humita, que es característica. Claro, la comida tradicional. Claro, hay que participar del Festival de la Nuez. Hay toda una serie de cosas que hacen que Semana Santa sean cuatro días excelentes para disfrutar de nuestra provincia y de todo lo que Tucumán tiene para ofrecer. Seguramente. Y como recién mencionaba, es importante que también los tucumanos elijamos nuestra provincia, ¿no? Somos los que la tenemos que elegir primero, porque el desarrollo turístico va de la mano de la comunidad local, de los propios tucumanos. En la medida que nosotros elegimos Tucumán como destino, lo cuidamos, lo valoramos y nos convertimos en los primeros turistas y en los primeros promotores de la provincia como destino turístico. Sí, la verdad que es importante también crear conciencia a todos los tucumanos. Este es un tema muy importante, cuidar nuestra provincia para poder ser buenos anfitriones. Ser buenos anfitriones, estar constantemente invitando a que otros nos visiten. Cuando alguien llega, no sé, yo siempre pienso que cuando cada uno de nosotros piensa qué va a hacer en un fin de semana, en sus vacaciones, pone mucha ilusión, pone muchas ganas y pone mucha... Expectativa. Expectativa en el lugar al que va a ir. Que otras personas lo hagan con nosotros nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? Entonces los tenemos que recibir con una sonrisa, con muy buena información, con un trato amable, con lo mejor que tengamos para dar. Exactamente. Y tanto los tucumanos como los extranjeros y cualquier persona puede acercarse al ente de turismo para recibir información. Sí, así es. Por ejemplo, estas maravillosas imágenes que estamos viendo de la ruta del vino, ¿no? Sí, Tucumán ha crecido muchísimo en cuanto al desarrollo vitivinícola y a la propuesta de los vinos como un producto turístico, ¿no? Sí. Tucumán tiene nueve bodegas que reciben visitas turísticas. Durante esas visitas hay una atención muy personal de los dueños, de quienes reciben en la bodega. Los tucumanos son cálidos. Somos cálidos. Somos cálidos. Somos muy cálidos. Y, por supuesto, siempre un vino tucumano refleja la esencia del Valle Calchaquí. Así que es un desarrollo de un producto turístico muy incipiente, pero que ha crecido muchísimo y tiene muchísimo para dar. Exactamente. ¿Y hay alguna diferencia entre la elección del destino con los tucumanos y las personas que vienen de afuera? Sí, es diferente. Es diferente sobre todo por lo que implica estar en el rol de turista, ¿no? Sí. Cuando uno va, qué sé yo, por decirte, cuando vos vas a algún lado, averiguás, investigás, entrás a las páginas web, seguís en redes sociales. Bueno, el tucumano, para disfrutar del tucumán turístico, tiene que ponerse en ese lugar. Y cuando descubre, se descubre y se pone en ese rol, descubre una provincia distinta. La oferta es la misma, la disposición de quien la visita es diferente y la experiencia que cada uno genera es sumamente enriquecedora. Seguramente. Muchísimas gracias. Un placer tenerla en nuestro living. Realmente es un tema muy interesante, muy importante y muy lindo que los tucumanos elijamos tucumán y que seamos buenos anfitriones. Muchas gracias a ustedes por hablar de turismo. En la medida que ustedes que llegan a la casa de todos los tucumanos comenten lo que Tucumán tiene para ofrecer, estoy segura que los van a convencer y son ustedes quienes hacen la invitación de que disfrutemos de Tucumán como destino turístico. Así es. Muchísimas gracias, Elena. Nosotros quedamos conversando acerca de otros puntos y otros destinos que me están interesando en esta Semana Santa, pero nosotros vamos a ver porque Rubén está en...